Ahora está prohibido soplar y tocar la mesa. ¿Esto qué es? Un boli. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner ahí. Concéntrate en el boli sin tocar y sin soplar. Así, con cara de concentración. Mirando el boli, mirando el boli. Nadie puede tocar la mesa. Nadie puede soplar. Fíjate bien en el boli. Concéntrate fuerte. Probamos con... ¿Ese vaso? No, con una rama, que es más difícil que el lápiz y más difícil que todo. Concéntrate rápido, no toquéis la mesa, no sopléis. Concéntrate, concéntrate fuerte en la rama. Muy fuerte. Que nadie sople más fuerte. Todos muy fuerte. Concentraros en la rama. Concéntrate. Concéntrate. ¿Cómo lo has hecho? Pues con la mente. Más fuerte. Un poquito más fuerte. Me concentro mucho y luego... ...el cero de la pesca caído cuando estaba así. ¿Puede la pesca? Yo lo hago... Más fuerte. Mano, moví. ¡Mendato.